Leo, bienvenidas mis guerrenas y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Si es la primera vez que me ves, te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, qué gusto verte de vuelta. Muy pronto voy a estar teniendo una dinámica donde voy a estar regalando algunas cositas por ahí. Tal vez una consulta conmigo de una pregunta, tal vez una consulta de sí o no. Si quieres participar, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campana, dejar tu dedito para arriba y comparte este video para que lleguemos a 700.000 suscriptores. Ya nos falta poco y cuando llegamos entonces voy a estar subiendo un video con la dinámica, así que para que estés pendiente. A ver, veamos esta semana, estamos preparados. ¿Cuál es el arcángel que te va a estar acompañando? Tienes el arcángel Rafael. Representa la carta del 5 de copas. Y esta energía que yo veo para ti es de prepararte para algo nuevo, algo que viene para tu vida. Ese momento en el cual puede ser un inicio de un nuevo trabajo, en el cual puede ser una nueva etapa de tu vida. Pues con esto yo veo esta energía tal vez para ti, para quienes estén interesados en el amor. Puede ser formalizar un noviazgo, una unión, un matrimonio, asistir a algún tipo de actividad dentro de lo que sea posible en tu país. A una ceremonia, a un bautizo, una celebración, una actividad de estas que tal vez puede ser por videollamada. Pero tú pues te vas a poner ahí linda, te vas a poner ahí guapetón para poder asistir a esta actividad. Así sea a la distancia. También con esta carta está el mensaje de que todo sucede por una razón. Y con esto yo veo que algunos de ustedes tal vez durante esta semana, o se puede extender un poco más. Van a ver situaciones en las cuales tú dices, uh, ¿por qué hice eso? Ay, ¿por qué cogí por este camino? Au, no debí haber dicho eso. Pero me están indicándote que todo pasa por una razón. Y que tal vez durante esta semana hay situaciones o circunstancias a tu alrededor que te saquen como de base, ¿no? Que tú quedas así como que, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Pero lo importante es que luego te va a llegar la claridad de por qué sucedió. Algunos de ustedes incluso durante esta semana me están diciendo de que situaciones o circunstancias que pasaron anteriormente en tu vida. Que tú quedaste así como que, ¿y esto por qué me pasó a mí? Durante esta semana te llega la claridad, te llega la respuesta. Son esas cosas del universo en las cuales te vas a estar enterando y dándote cuenta por qué algo no funcionó. Por qué te rechazaron en una oportunidad de trabajo. Por qué algo que tú estabas manifestando no se te dio. Por qué una situación o una relación en tu vida se alejó de ti. Y ahora tú vas a ver esas cosas y vas a decir qué gran bendición de la que me salvé. Esa es la energía que veo para ti. Oye, me ha encantado, ¿eh? Qué bueno. Vamos a ver cómo estás tú. Sabes que para mí mis lecturas son de crecimiento personal, son de sanación. Igualmente yo te hago predicciones también, pero para mí lo más importante es ver que tú estés bien. Y a la medida que tú estás bien, pues no importa lo que te tire el universo o lo que te venga para ti, tú siempre vas a poder quedar parada firme. Parado firme. A ver, tu mente, sí, ya. Vamos a ver cómo está la mente. ¿Qué mensaje hay allí para ti? Mente, corazón y qué bloquea tu felicidad. Luego vamos a ver unos mensajes generales. Y al final entonces voy a entrar en detalles. Trabajo, si estás buscando trabajo, si ya tienes trabajo, dinero y amor. Así que quédate conmigo hasta el final, ¿eh? Y si te gustan estas lecturas así, con grandes detalles, pues déjame tu dedito para arriba. Tu mente, tienes la carta de la pena. No te asustes, ahorita vamos a ver, para eso estamos aquí, para ver qué es lo que te está preocupando. O cómo podrías solucionarlo, o si se soluciona. Tu corazón, la carta de la guía, genial. Tienes que seguir a tu corazón. Seguir tus corazonadas. Y lo que bloquea tu felicidad. Oye, hermana, hermanito. La carta cayó y quedó instalada prácticamente en la posición que es. La carta del maestro. Uh, interesante. Mira, en la mente tienes la carta de la pena. Y esto me está hablando de una energía, mira, de algo que no se dio para ti. Y esto puede ser efectivamente lo que te había indicado, a veces yo me adelanto a la tirada. Puede ser lo que te estaba indicando acá, de que esta semana recibes un no. Pero yo veo eso como algo bueno. Y claro, si estás en una situación complicada, una situación algo difícil. Y recibes un no de un trabajo al cual tú querías entrar. Eso, eso no es nada para celebrar. Pues, obviamente, estabas esperando, estabas contando con ese empleo, con ese trabajo. Vamos a aclararte esa carta. Pero lo que estoy viendo acá es que te van a quitar, el universo te va a quitar algo. Que no es conveniente para ti, a lo cual tú te estás aferrando. Y esto va a ser una gran lección, pero es algo bueno para ti. Es como si tal vez en algunos de ustedes, si esto fuese una tirada de amor, estuvieses en una relación tóxica con una persona que no te hace bien. Y por más que, aparte, a alguna parte de ti le duela que esa persona se vaya de tu vida, a largo plazo es lo mejor que te puede pasar. Como te digo, tal vez esto ya te sucedió. Que te quitaron algo que era tuyo, perdiste algo que era importante para ti. Y durante esta semana comprendes entonces y dices, uh, mejor. Mejor que eso no se dio. Tienes la carta de la pena también. Hay un arrepentimiento con una firma de un documento. Si esto no ha pasado para ti todavía, entonces durante esta semana, cualquier documento que vayas a firmar, verifícalo dos veces. Entonces, contratos, ya sea con empresas, firma de escrituras, firmas de testamentos. Esta semana, donde tú vayas a poner tu firma, asegúrate dos veces. Uh, me están poniendo también el pensamiento. Parece que a alguien se le va a ir un correo con una información que no debían. Puede ser un correo electrónico, puede ser un mensaje de chat. Así que calma cuando estés escribiendo algo. Cuidado con lo que pones por escrito. Porque parece que va a haber algo tal vez de lo que te puedas estar arrepintiendo. Pero como te digo, al final del día, tal vez eso es algo que se tenía que saber. Tal vez eso es algo que tenías dentro de ti y que pues es el momento de encararlo, ¿no? De estar frente a frente junto a esas personas o a esa situación y decir, ¿sabes qué? En verdad esto es lo que siento de ti. ¿Y cómo vamos a solucionar esto? ¡Wow! Fuertecillo ese mensaje, ¿eh? Pues como siempre les indico. Mi misión es darle los mensajes que yo recibo. Con mucho cariño, con mucho amor. Y todo esto es una guía de lo que viene. Tú lo puedes evitar. ¿Cómo evitas esto? Pues cuidado cuando firmas tus documentos. Cuidado, revisa tres veces tus correos electrónicos. Revisas tres veces los mensajes de chat cuando los vayas a enviar. Y lo evitas y ya. Te evitas este problema. Así de simple. Así de sencillo. En el corazón tienes la carta de la guía. Eso me está indicando entonces de que tu corazón se va a dejar. Se podría estar dejando llevar por otras personas. Tu corazón se podría estar dejando llevar tal vez por impulsos. Y aquí te están diciendo, toma las cosas con calma. Pues siento tal vez que en un momento de impulso que estés escribiendo así, ta, 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 para responderle algo a un jefe, a un compañero, a una persona. O te equivocas de chat y le mandas una cosa de una persona a otra. Entonces, con calmation, con calmita. Relax. Cuando tengas interacciones durante esta semana con mensajes de texto y todo lo demás, ¿no? Y también con este mensaje de la guía en tu corazón, tengo este mensaje para ti que te dijese. No te dejes llevar por lo que digan las otras personas. Pide pruebas. Básate solamente en hechos. No en me dijeron, o dicen, o dijeron, o qué fue lo que me dijeron que dijiste, que dijo. No. Básate en hechos. Si no tienes hechos, relax. Oye. La siguiente carta. La siguiente carta de la que te iba a hablar es la carta del maestro. Cayó como algo en el techo, ¿la escucharon? Oye. Tienes la carta del trébol y la carta de las nubes. Y bloqueando tienes la carta del maestro. Eso te está indicando también de que lo que bloquea tu felicidad es una persona mayor en tu vida. Puede ser alguien con quien trabajas, puede ser un familiar. Y por alguna razón esta persona mayor es algún tipo de obstáculo en tu vida. Puede ser un padre, puede ser una madre, una figura que tú veas como un ejemplo para ti. Pero me están indicando estas cartas del trébol y de la carta de las nubes de que todo esto es temporal. Estas energías de un poco de confusión, de un poco de estrés, de un poco de ansiedad para ti son temporales. Eso va a pasar. Lo vas a poder superar. Así que mantén sobre todo una energía y una actitud positiva porque las cosas van a salir bien para ti. Y puede que esto ya lo hayas pasado. Son tus energías. Mira. La cigüeña. Te van a estar llegando buenas noticias. ¿Sabes? Es ese mensaje o esa energía de que algo que, de lo que eres rechazado, de lo que eres rechazada, podrías estar inmediatamente recibiendo grandes y noticias positivas con respecto a esto. Vamos a ver también ahora las predicciones para ti de una manera general y luego entramos en trabajo, dinero y amor. Recuerda dejar tu dedito para arriba, compartir este video y en los comentarios déjame tu nombre, tu país, para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Mira, efectivamente hay una energía fuerte aquí con una persona mayor en tu vida, con esta carta de la reina de espadas. Que conecto esta energía con la carta del maestro. Es esa energía tal vez en donde hay cosas que no se habían dicho, cosas que estaban escondidas y que efectivamente durante esta semana van a salir. La carta del sota de copas te habla de una energía de querer soltar algo, querer expresarte y no poderlo hacer. Tal vez como de mantener el silencio para poder mantener la paz. Pero yo siento que ese silencio ha llegado al momento de alzar la voz, de decir exactamente lo que se siente. Y esta energía yo la marco como la tuya. Igualmente depende quién seas tú, tú puedes ser el padre, la madre o puedes ser los abuelos que tal vez están ejerciendo este tipo de presión sobre un hijo, sobre una nieta o un nieto. Porque siento que esta presión de parte del padre o de parte de una persona en tu vida o alguien con quien trabajas, está generando un bloqueo en ti. Y para que este bloqueo se libere veo que se necesita esto de acá, este enfrentamiento, una semana de enfrentamientos, esto lo he visto en otros signos también. No de esta misma manera, de una manera distinta, pero hay enfrentamientos para poder soltar esa energía, para poder liberarla y poder decir ok, ya, listo. Déjame ver qué es lo que no se está diciendo acá, a ver si podemos encontrar un poquito más de claridad. ¿Qué es lo que se está callando? Que puedes estarlo callando tú o una persona a tu alrededor. ¡Uh! Es efectivamente con la familia. Tienes la carta de el árbol. El árbol genealógico. Es algo que tiene que ver con la familia, algo que no se está diciendo en la familia. Una relación tal vez, como te digo, diplomática. Y mira, ¿y esto qué va a ocasionar? Una partida. Con la carta de el barco. Un alejamiento. Y mira, hay algunas ocasiones también, ¿sabes? Hay familias que se llevan mejor de lejos. Y esto puede estar hablando de esa energía. Esta carta del cuatro de espadas, ¿por qué no hay movimiento? ¿Por qué hay estancamiento? ¿Por qué veo como que hay bloqueos para ti? Vamos a ver. Aquí está la carta que quiere salir. En la casa. Aquí efectivamente hay la partida de alguien del hogar. La salida de alguien de la casa que se va. Alguna mudanza, algún lugar, algún cambio de casa, cambio de hogar. Y tal vez es ese anhelo de querer tener tu propia casa. Mira. La carta del oso. Mira, ese soy yo que te doy siempre tus abrazos de oso. Esto te habla de mucho amor. Te habla de esa energía de protección, de cuidado, de quererse. Yo sobre todo aquí veo amor para ti. Lo que sea que esté sucediendo, como esté aplicando esto para tu vida personal o en tu trabajo, hay amor. Y la carta de la reina de oros, que representa la figura materna. Mira. El hijo. Te dije, representa la figura materna y salió la carta del hijo. Así que efectivamente, o puede ser el nieto o la nieta. Así que efectivamente aquí siento con esto, que esta carta ya es el resultado de la salida de este hijo o de este nieto de la casa. O tú, si tú eres ese hija o ese hijo o ese nieto. Y esta es la figura materna diciendo, extrañando, extrañando a ti. O si tú eres esta figura materna o paterna, pues tú extrañando a este hijo, a esta hija o a este nieto. Hay esa energía para ustedes, pero lo marco como algo positivo. Tal vez es por eso es este nuevo comienzo. Y esto no tiene que ser nada dramático ni nada malo. Tal vez esto es por una nueva oportunidad de trabajo en una ciudad o en otro lugar. Tal vez es más conveniente irte a vivir a la ciudad que donde vives. O irte a vivir a las afueras, si el trabajo queda en las afueras. Mira. Haz de espadas. Las cosas, triunfo, victoria. Las cosas salen bien. Y con esto también siento, sabes, cuando se hace como una limpieza. Esto tiene que pasar, o ya pasó, para que puedas hacer esta limpieza y decir, ok, ahora vamos a empezar de cero. Ahora sí podemos plantar en esta vegetación. Ok, en este huerto. Pues ya está limpio y ya no hay impurezas acá. Podemos empezar nuevamente. ¡Uf! ¡Wow! Vamos a ver entonces. Entonces, si estás trabajando un mensaje para ti, la carta de la muerte, hay una transformación, hay un cambio de trabajo para ti. Tal vez te pidan y te digan, hey, no quieres irte a, no sé, a un entrenamiento o a trabajar, dar un curso tres meses en otro país. Pero en el trabajo viene un momento de transformación. Viene un momento de terminar o culminar en una posición. Incluso esto puede ser una nueva posición que sale para ti. Déjame aclarar esa carta de la muerte. Estamos hablando del trabajo y te sale la carta de la muerte. Una transformación. Esto puede ser un nuevo cambio de trabajo, una mejor posición. Puede ser una posición de jefatura en tu trabajo. Y por eso estás con esta energía de cambio. Mira, para algunos tengo que decirlo también. Esta carta de la muerte puede estar indicando una pérdida de trabajo. Y eso te lo he marcado también con esta carta. Y con esta energía también. De que todo sucede por una razón. Pero viene algo mucho mejor para ti. Y no te estoy diciendo que hay algo mucho mejor para ti. ¿Para qué? Ay, pues como para que no te sientas mal. Tú sabes que si yo te digo, oye hermanito, hermanita, pues esto va a demorar un poco en que te salga algo mejor. Yo te lo digo. Pero no es la energía que yo siento. Siento de que esto es así. En poco tiempo consigues una oportunidad y sigues hacia adelante. Mira. Tienes la carta de la muerte que es un caballo montado ahí por la muerte. Y te sale la carta del caballero. Que es un caballo montado por una persona. Esto es movimiento hacia adelante. No hay retraso aquí. Hay una transformación para algo nuevo. Para algunos de ustedes esto puede ser una mejor posición en el trabajo. Para otros puede ser una terminación de un trabajo. Pero es como si te fueras de un lugar para otro. Tal vez incluso te llaman de otro trabajo. O dentro de la misma empresa te dice, mira, bueno, vamos a tener que terminar tu contrato. Te vamos a contratar nuevamente, pero en otra posición, en otra sucursal, en otra empresa, en otro lado. Pues como te digo, no tiene que ser tan dramático. Hay una terminación de contrato. Mira la carta de la carta. Documentos. Pero que efectivamente te van a abrir una nueva puerta. Si estás buscando trabajo, ¿cuál es el mensaje para ti? Tienes la carta de la emperatriz. Mira, como yo te digo, y cuando te digo, hay que esperar, hay que esperar. Y con esta carta de la emperatriz te sale, si estás apenas buscando trabajo, de que hay que esperar un tiempito todavía con esta carta de la emperatriz. Sabes que la emperatriz hace representación de un embarazo. No significa que vayas a tener un embarazo. Tal vez algunos de ustedes pueden estar saliendo de licencia por embarazo. Y por eso es el cambio de vestuario, tal vez, a comprar ropa distinta. Para algunos puede ser de eso. Y estás sin trabajo, pues porque estás en licencia. Para algunos de ustedes. Y un periodo de gestación aproximadamente son como nueve meses. Así que podría estarte hablando de eso. Para otros, si es esa energía de que conseguir una nueva oportunidad puede demorar un poquito más de lo que tú estás pensando. Pero no te vayas a rendir porque las cosas van a salir bien para ti, ¿ok? Mira, la carta del mundo. Las cosas, esta energía termina y se te abre una oportunidad nueva en el trabajo. Sigue intentándolo. Y con esta carta del mundo también te digo, expande más tu búsqueda. Tal vez expande más tu búsqueda a otras ciudades. Hacia las afueras o hacia otros países. Empresas multinacionales. Las finanzas para ti. Esta es la carta que quiere venir. La rueda de la fortuna. Va, ya, va, ya. Las finanzas para ti van a estar belísimas. Belísimas las finanzas para ti. Esta carta de la rueda de la fortuna te habla de que va a venir dinero para ti. Tu suerte va a cambiar. Todo esto que va a estar sucediendo es para bien. Complicado, no es fácil pasar por esto. Y como te digo, todo esto no te va a pasar en una semana. Se empieza a activar desde esta semana. Pero ya está en proceso. Por eso vuelve a ver esta lectura más adelante cuando estas cosas estén pasando. Porque todo se soluciona. Si estás en pareja, tienes la carta de los enamorados. La pareja está bien con esta carta. Aquí hay amor. Hay felicidad. Puede ser por eso que hay alguien allí que tiene esa licencia. Déjame ver qué mensaje adicional hay para la pareja. Opa. Te lo dije. Mira esto. Aquí para los que estén de novios hay compromiso, matrimonio o incluso podrían estar formalizando una relación. Qué maravilla. Felicidades si es tu caso. Puede que esta semana recibas algún tipo de propuesta de matrimonio. Asistas a algún tipo de boda. O en series formalices tu relación. Los solteros hay que sanar con esta carta del 3 de espadas. Hay heridas todavía del pasado en las relaciones que tienes que sanar. Si se está marcando esto es porque hay que hacer ese trabajo. O podrían haber situaciones esta semana en tu vida que te recuerden cositas difíciles del pasado. Mira la carta del jardín. Cuando vi esta carta del jardín me pusieron en la mente una persona sentada sola en un parque. Viendo una pareja pasar. Y eso lo pone triste. Esa es la imagen que me colocan. Eso no quiere decir que te vaya a pasar exactamente así. Tal vez algunos de ustedes sí. Estás caminando por un parque y de repente pasas por el parque de los enamorados. Y te quedas como que ok. ¿Qué pasó aquí? O sea todo el mundo aquí besándose, agarrándose la mano. Y yo ¿por qué estoy por aquí? ¿Qué pasó? Y te puede entrar algo de tristeza. No caigas en energías de tristeza ni de depresión. Y si lo haces trata de centrarte nuevamente. Busca alguna persona con quien puedas desahogarte alguna amistad. Desahógate en los comentarios. Si eso te ayuda pues aquí tienes una gran comunidad. Y estoy seguro de que puedes recibir mensajes lindos para subir esos ánimos. Siempre con muchísimo amor y muchísimo respeto. Puedes dejar todos los comentarios que ustedes deseen aquí en mi canal. Para eso estamos acá, para apoyarnos y ayudarnos. Así que ánimos, fuerzas acá. Es como si también algunos de ustedes vieran como que todas las personas a su alrededor o se están casando o están teniendo hijos. Y algunos de ustedes todavía están solos. Y te llegan como una energía de depresión y de tristeza. Fuerzas y ánimos, tu momento ya llegará. No te rindas. El mensaje del espíritu animal para ti, para esta semana. Te sale el espíritu de la tortuga. Mira. Con calma. De una manera lenta y segura se gana la carrera. Ya llegará tu momento, lo que te dije. El número de suerte que tiene para ti es el número sesenta y dos. El número divino puede ser el número veintiséis. Estos números pueden significar algo para ti. Son solamente números divinos. Puedes sumar también el número seis y el dos y te da el ocho. Tal vez esos números significan algo para tu vida. Y si no, son solamente números divinos que te están enviando en estos instantes tus guías. Vamos. Ha sido un honor para mí el haberte atendido. Te mando un fuerte abrazo. Si llegaste hasta el final de esta lectura, déjame tortuguitas ahí en los comentarios. Te mando un fuerte abrazo, un beso y te decreto mucha luz y progreso. Namaste.